Opiniones de la empresa Volkswagen Dizar. Buen trato, excelente Atensi, tilde 243N, cumplen los tiempos que se, tilde 241 Alan en la entrega del B, tilde 237culo, los trabajos bien hechos, bien por los trabajadores de DIZAR. La Atensi, tilde 243N de los ejecutivos de ventas es buena, pero no cumplen lo prometido. Una vez que realizas a LG, tilde 250N de Eptil de 243 y tu para apartar el coche son muy informales y no respetan plazos. En mi caso tuve que cancelar la compra y la devolucí, tilde 243N, tilde 243M, tilde 225SD15D, tilde 237AS en ser procesada. Muy puro, tilde 225TICOS. P, tilde 233SIMO servicio por parte del gerente Omar Lobera. Excelente servicio. Buena Atensi, tilde 243N.